Rancho Arriba comenzó a brillar porque este gobierno se está cuidando de nosotros la gente de campo. Este proyecto tiene cinco mil y pico de tareas. El proyecto se dedica a la siembra de habichuela, tomate, ají, repollo, maíz, arroz de grano. Nosotros estamos recibiendo todo el apoyo de las autoridades correspondientes. Es imposible nosotros hacer un invernadero de 8 o 10 millones de pesos porque no lo tenemos. Si no es con el aval del gobierno y el Estado, no lo podemos hacer. Antes no se vio la voluntad de darnos a nosotros la oportunidad de nosotros poder trabajar. Ahora lo que estamos viendo es que hay oportunidad porque lo vemos por noticia en Agua, lo vemos por noticia en Santiago, lo vemos por noticia en el Cibajo, en el Sur. Cuando yo tenía el gran deseo de tener invernadero, yo veía la producción, yo vi los resultados y yo te voy a decir una cosa. Esta área que está aquí, que tenemos unos dos mil y pico de metros, nunca ha bajado de un millón de pesos en cosecha. Quiero que se lleven un dato. Por cada invernadero que nosotros hacemos, o sea, cosecha que nosotros producimos, podemos pensar en 6 millones de pesos, pero hay 3 que son para distribuirlo, o 4. Esa es la ventaja, que aquí trabaja la juventud y las mujeres. Aquí hay muchachos que estudian en la tarde en el liceo o por la mañana y cogen medio día en el invernadero para ayudarse con sus recursos porque son muy pobres. Primeramente estudiaba, entré aquí a una pasantía. Según mi aprendizaje fue bien, por eso me quedé aquí. Primeramente voy a estudiar agronomía y este ha sido como un concurso para mí. Con el dinero que yo me gano aquí, ayudo a mi familia, me ayudo en mi gato. Mi sueño es ser agrónomo para poder algún día tener un invernadero y sacar un buen beneficio. Esto se puede decir que es una empresa, una empresa con todo lo de la ley. En empleo manía, en el pago todos los sábados de los trabajadores, en las agroquímicas y en eso y en eso. O sea, que el dinero fluye. Cualquier gobierno que invierta en esto está paliando el desempleo que tenemos a nivel del país. Rancho Río puede producir prácticamente lo que consume parte de la capital y ciertos países afuera porque aquí se está haciendo. Rancho Río es una industria porque es una de las partes que está produciendo hoy la divisa. Rancho Río